Hola, ¿qué tal? Soy Luis Prado y en este vídeo te voy a explicar cómo vas a publicar desde tu perfil de empresa en LinkedIn. Así que vamos allí. Ok, primero que nada es importante que sepas que a este punto se asume que ya sabes cómo crear tu página de empresa y cómo gestionarla. En el caso contrario, te invito a que accedas a mi perfil o a mi canal que tengo cursos completos para que tú saques al máximo provecho lo que es LinkedIn para empresas. Así que vamos. Desde tu sección principal o en cualquier parte, en la parte superior derecha de la pantalla hay una opción que se dice Yo. Lo único que tienes que hacer es darle clic allí y luego seleccionas a la página de empresa. Al darle clic allí es donde te va a mostrar la vista del administrador. Solo desde aquí es donde tienes la opción para poder compartir publicaciones, las cuales pueden ser videos, documentos, publicaciones y estándar o inclusive imagen o enlace. Te voy a enseñar cómo aplicar para cada uno de estos. Si por ejemplo yo quiero crear o compartir un enlace, lo único que tengo que hacer es darle clic acá en comenzar una publicación. Luego de esto le voy a compartir el enlace hasta que se muestre la vista previa del mismo. Esta publicación trata sobre los tipos de publicaciones para cada etapa de mi cliente. Y listo. Al ya crear un titular, lo único que tengo que hacer es darle publicar. Ahora, en el caso que tú quieras compartir un documento, lo único que tienes que hacer es darle clic acá y luego señales el archivo, en el caso que tengas en Drop Ops o en Google Drive, pero aquí vamos a seleccionar archivo ya que lo tengo guardado en mi computador. Para esto nos vamos directamente a la sección o la carpeta donde tú tengas ese documento, lo señales y espera a que cargues. Obviamente vas a utilizar, le vas a poner el nombre del documento. En este caso es trucos de LinkedIn, pero ya esto es algo que ya lo tengo creado. Le vas a dar siguiente y aquí es donde vas a poner el copy. Listo. Si no tienes muy en claro qué tipo de copy tú puedes aplicar, será importante de que comiences a investigar que hay tácticas en las que tú puedes ser más persuasivo al escribir textos de tal manera que captes la atención de tu cliente y que esta persona sepa cuáles son las características de tu servicio y por qué es importante que veas tus publicaciones. Y claro, es de eso he hablado en mi canal y también en mi perfil. Ahora, en el caso que tú quieras compartir un video, básicamente tienes que darle clic acá donde aparece la grabadora y señales en tu computadora el video que quieras compartir. En este caso vamos a utilizar este en particular. Al subir el documento puedes también ponerle un titular, pero este es opcional. Inclusive puedes cambiar la imagen introductoria si la tienes guardada también en la computadora. Cuestión que pudiera ser interesante en el caso que señale una parte del video que no sea lo suficientemente interesante para ti. Pero de nuevo, esto va a depender mucho de ti o de tu objetivo. Vamos a poner acá en siguiente. Y luego vamos a utilizar el copy. Luego de eso tienes que darle a la sección publicar y esperar a que termine de cargar. Normalmente tarda unos minutos, dependiendo del peso del video que tú vayas a compartir. Pero sí también ten en cuenta de que el video como máximo debe tener 10 minutos. Y por último, si quieres compartir una imagen, es bastante sencillo. Solo le vas a dar clic acá en este icono de cámara. Vas a ir a la sección donde tú tengas el archivo guardado, la carpeta, donde tú lo tengas. Lo señalas. Recuerda que también es opcional que puedes añadir también una descripción o inclusive puedes etiquetar a una persona, pero son procesos muy sencillos. Asegúrate de siempre poner algún texto que sea llamativo y que complemente la imagen que está acá. Listo, cuando ya hayas creado lo que es el texto o lo que es el copy, puedes ya de una vez publicarlo. Genial, ya ha sido compartida la publicación, como la logras ver desde aquí.